El pasado fin de semana los alumnos de las escuelas de fútbol y baloncesto realizaron las pruebas médicas que cada año se llevan a cabo en el centro de salud del municipio. Unos 180 alumnos y alumnas de las escuelas deportivas municipales de fútbol y baloncesto pasaron el pertinente reconocimiento médico el pasado fin de semana. Médicos del CEDIFA de la Federación Andaluza de Fútbol estuvieron tanto el viernes por la tarde como el sábado por la mañana en el centro de salud de la localidad para realizar el reconocimiento a los jóvenes. Con el objetivo de prevenir estas pruebas tratan de descartar cualquier anomalía en la salud de los deportistas que cada año compiten en la liga educativa y formativa como es el caso de los alumnos de las escuelas de baloncesto y fútbol. En definitiva el reconocimiento está enfocado a las aptitudes dentro del ámbito deportivo y en cierta medida es una garantía para descartar cualquier tipo de incidente que pudiera originarse en la salud de los chicos al practicar una actividad física. El concejal de deportes Manuel Chávez quiso estar con los deportistas en esta revisión que se realiza con carácter anual. Bueno nos encontramos aquí en el ya habitual los reconocimientos médicos que todos los años se le hacen a los niños de las escuelas deportivas de fútbol y baloncesto. Es un plan que venimos ya varios años acogiéndonos en diputación y bueno en este caso se le hace a fútbol y baloncesto porque son las escuelas de las que se nos exigen las firmas médicas de fichas y bueno yo creo que la verdad que es una oferta que la diputación hace años por el tema de federación de baloncesto y de fútbol y bueno creo que se viene haciendo todos los años porque creo que es una manera pues bueno de tener un poco controlado a nuestros pequeños deportistas en este caso. Precisamente este fin de semana arrancaba la competición dentro de la liga educativa de fútbol con los enfrentamientos entre las escuelas de Estepona y Manilva en las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. No hubo suerte para los manilveños y la victoria fue para los locales. Por su parte la liga formativa de baloncesto dará comienzo el próximo mes de enero.